Ahora vamos a Europa, porque el Banco Nacional de Bélgica reconoció que el país podría incumplir el objetivo del déficit pactado con la Comisión Europea. El gobierno esperaba reducir la brecha hasta en un 2.8% este año, pero la ralentización económica que enfrenta la nación impide la posibilidad de cumplirla. El Banco Nacional estima que la economía tendrá un crecimiento ligeramente negativo en los próximos trimestres, tras conocerse que registrará una contracción preliminar del 0.6% del PIB en el segundo trimestre del año.